Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos, estamos de vuelta en Tonesmen, en el episodio número 6. Comenzamos. Algunos edificios como la mina y la granja pueden producir más de un recurso. Efectivamente, lo sabemos. Bueno, íbamos a empezar a tocar ya otros temas, como es el tema del lagar, los zumos y cosas de estas. Pero quiero recordar un poquito cómo está la cosa. O sea, qué guapo que suena ahí la iglesia, ¿no? El telar y produce tela, sí, pero el problema del telar, ¿qué era el problema del telar? Lo caro que era, ¿no? Creo recordar. 450, es que, y 26, es que, bueno, 26 es que, fijaos, de prestigio no tenemos nada. Y 450, es que no lo veo. Pero sé que luego esto se puede vender bien. Tengo cero personas ahora mismo disponibles. Y eso que tengo aquí, uno durmiendo, aquí uno trabajando. En estos, estos están durmiendo todos. El tema del piedra, vamos a ver cómo andamos en tema de piedra, hierro y oro, porque igual paro la producción de algo. Piedra, un poquito más. Por ejemplo, fijaros, oro, hierro, ¿vale? Oro y hierro van a finalizar ya. No, eso es. Paramos un poquito ahí, ¿vale? Hay un montón de lingotes que se pueden ir sacando. Ya con estos dos, igual sí que no me animo y vamos a hacernos el telar, ¿eh? Nos lo vamos a hacer, aunque sea a base de dinero, no lo voy a hacer a base de prestigio, a base de dinero y poco a poco lo vamos consiguiendo y ya está. Vamos a ver. Teóricamente, si las ovejitas están aquí, debería estar por aquí el telar. Lo que pasa es que aquí no cabe esto, entonces significa que tenemos que ir limpiando esto. Para limpiar esto, un segundo, que aviso me ha salido aquí, requiere carbón. Sí, bueno, esto lo vamos a tener durante un ratillo, ¿eh? Vale, todos los almacenes están llenos, eso significa que vamos a tener que tirar seguramente alguna cosilla, pero no quiero hacerlo hasta que venga el mercader. Si es posible. Vamos a darle aquí un poquito de caña a esto. Esto no me gusta, la verdad. Pero bueno, ¡epa! Hemos dicho, venga, el telar y lo vamos haciendo poco a poco. Entonces, cerca de las ovejitas, cerca del almacén, pues por ejemplo aquí. No lo veo mal. A ver. Vale, vamos a ver si tenemos por aquí cosas muy, muy llenas. Ojo, es que tenemos la de Dios, ¿eh? Vale, voy a parar el trigo este, voy a parar ya. Fuera. Ven, sí. Vamos a sacar hierbitas de estas. Por ahora y ya está. La cabaña del leñador necesita una reparación. Vale. ¿Cuánto? 53, venga. Habíamos dicho de hacer otra torre de incendios por aquí, ¿vale? Y lo haremos. Le vamos a dar un poquito de velocidad. Más velocidad. Todos los almacenes llenos. Bien, 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 bien. Tenemos ya el mercader aquí, ¿eh? Empezamos por esto porque esto es lo que más pasta nos da. No esto exactamente, porque esto no nos da pasta y no lo quiero tal, pero ahí, la leche. Lingot. A ver, los lingotes obviamente da dinero, pero esto no me lo quiero deshacer de ello. De esto tampoco me quiero deshacer de ello. De esto, claro, soy pan, pero el pan está la cosa chunga como para, vamos a ver, 50. Vale, tenemos que empezar a meter el tema de la panadería, ¿eh? Bueno, por aquí esto. Esto no me gustaría, pero voy a quitar algo. Más que nada para que esto lo tengamos más o menos bien. Esto vamos a quitar algo, no me gusta mucho, pero bueno. Esto vamos a quitar algo. Nada más por ahora. Vamos a empezar ya con las panaderías, ¿eh? Necesito hacer otra casa seguramente, ¿eh? Vale. Molino necesita reparación urgente. Eh, puf, me va a pedir... Joder. Es mucha... Mucha pasta, ¿eh? Lo que se piden reparaciones. Tengo que seguir insistiendo con reparaciones, coste de reparaciones que sea inferior, ¿eh? Pua, 2.500, tío. ¿Dónde saco yo ahora 2.500 para esto? Sí que me dejaría hacerlo esto, ¿eh? No, no me deja aquí ya. Vale. Más velocidad, venga. Quiero que esto termine ya. Genial. Ahí tenemos a un tío y se va a poner a hacer telas. Vale, para las telas hace falta lana. Lana tenemos un montón, con lo cual, por eso quería hacerlo cerca de las ovejitas. Bonificación de felicidad, más 100. Que te mueres. Caseta de guarda forestal necesita una reparación. Un segundito, vamos a ver esto así. Fuera, fuera. No es esta. Entonces es esta de aquí, sí. Venga. Esto es muy interesante. Porque el hecho de que empecemos a hacer ya aquí estas telas. Además de que entregamos aquí una misión, 8 de 15, que es, bueno, finalizamos esta misión. Vamos a empezar ya el tema de poder hacer prendas, probablemente. Nos dirá luego que hagamos un, una sastrería. Seguramente que estará, pues no sé, pues por aquí. No, no, esto es combate. Aquí. La podemos hacer ya. Pues sí, la verdad. Jue, la leche. 550 o 29, que es justo el prestigio que tengo. No, la vamos a hacer aquí, así. Venga. No tengo trabajadores, no pasa nada por ahora. Podemos quitar por ahí de algún lado. ¿Cómo andamos de harina? ¿Cómo andamos de trigo? Para ver, a ver, a ver. Esto, madera por ahora viene y voy a seguir dejando madera. Bien, piedra vamos a quitar ya. Así que venga, aquí, rápidamente. ¿Qué más? Harina 60, vale. Eso significa que tengo que poner y trigo ya nada. Vale, lo que vamos a hacer es quitar del molino, meter otro más en panadería, ¿vale? Entonces esta la ponemos aquí. Y así producimos mucho más pan. Carbonellas, las reservas están llenas. No pasa nada porque eso significa que enseguida tendrá que venir aquí el almacenero. Así que venga, venid para acá. Será uno de estos seguramente. Este seguramente será. Para bien debería hacer otra casa, ¿eh? Más casas. Lo que pasa es que este es un núcleo de casas y ¿por dónde salgo ahora a las casas? Por aquí, como ya he dicho más veces. Esto me lo voy a tener que cargar. Tengo aquí un campo maderero. Este campo maderero lo que voy a hacer es hacerle desaparecer. Bueno, hemos recuperado algo. No, o sea, ¿van a venir aquí a recogerlo o qué? No sé. A ver, viene a recoger. Ah, sí, lo viene a recoger. Ah, muy interesante. Viene hasta aquí a talar. Teniendo por aquí más cerca. Voy a meter aquí... Bueno, vamos a esperar un poquito a que terminen. Voy a meter la torre de agua ya, ¿eh? Por aquí. Misión completa. ¡Aví, quieto, 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 quieto! La de construye. Bueno, ya hemos conseguido los 15 telares estos. Con lo cual, mira, 250 nos va a venir que te mueres. Mira, logro desbloqueado en Steam. Un honorable gobernador. Uno. Bueno, eso en inglés. Construye, vale. Esto... Va a ser bastante sencillo. Nos mandará ahora seguramente construir. Es una sastrería, ¿vale? Y si no nos lo manda, lo vamos a hacer nosotros, que es lo que estamos construyendo aquí ya. Con lo cual, venga más rapidez. Nueva misión. Seguramente será la de la sastrería. Construye una sastrería y produce ropa. Justo, ¿vale? Que eso justo es lo que estamos ya adelantándonos aquí. Las reservas están llenas. Haremos otro almacén por ahí, pero necesitamos más gente. Voy a tener que construir más casas. Vamos a ver si crecemos ya... ...hacia este lado. O hacia este lado. Hacer una carretera tal que, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Así. Y empezar aquí a construir casas. Y por aquí la torre está famosa y ya está. Más cosas. La iglesia necesita una reparación. Mira, ¿y esto? Felicidad. Bueno, no hace falta ajustarlo porque la productividad está en el 100%. Pero bueno, ojito. No, el tema. Vamos aquí a darle caña a esto. Oh, 235. A tomar casi todos los arros que tenía. Bien, ha venido otra vez aquí el menda. Perfecto. Vamos a darle a este caña ahora mismo. Tenemos... Vamos a dejar esto. Es que esto me da muchísimo dinero, como podéis imaginaros y poder ver aquí el pan. La verdad que está siendo bastante rentable. Con lo cual vamos a mantener el pan en 20. Y así recuperamos un poquito de pasta y ya está. Esto no. Esto no. Vale, trigo. Hay que seguir haciendo trigo. Vamos a hacerlo ahora mismo. Más que nada para que el pan no pare. Lingotes. ¿Cuánto me dan los lingotes? Otros 10. Vamos a dejar esto en... 30. Vamos a dejar esto en 30. Esto, por ejemplo, nos da 11. Un poquito más. Esto. El tema es que esto lo vamos a intentar para ropa. Por eso... Y esto lo mismo. Por eso no quiero gastar mucho de esto. Hemos dicho trigo. Pero claro, necesito gente. Necesito hacer una casa ya. Entonces, esto que estamos haciendo aquí, antes de hacer las casas, vamos a hacer la torre de agua. Torre de agua. Ojo. Esto o esto, tío. Vamos con esto por ahora. Nos fijamos un poquito en el alcance de las torres que tenemos. Y por ejemplo aquí. Qué putada. Aquí. Aunque se... No, que cubra la mina de arriba. Me gusta. Sin trabajadores. Vale. Lo vamos a quitar. El trabajador... No sé de dónde, tío. Mira, logro desbloqueado de Steam. I like to build staff. Claro, que este a su vez necesitará trabajador. Ah, no. Claro, el propio trabajador, el de la propia obra. Genial. Ese va a trabajar ya solo. Ah, solamente lana no pide realmente la piel del animal. Entonces la piel del animal, que sea igual. Para armaduras de soldados, igual. Hay que hacer por aquí un almacén, ¿eh? Porque andan muchísimo desde aquí hasta aquí. O bien... Sí, o bien hacer el tema de camino de piedra. Eso probablemente beneficia un poquito el tema. Desde aquí hasta aquí por un lado. Y por ahora vamos a dejarlo así. ¿Vale? Porque se cuesta una pasta, tío. Que lo flipas. Necesitamos a alguien. ¿Y de dónde te quito yo? Teníamos por aquí uno, que era este que le teníamos en esto. Este, por cierto, ya va a estar aquí, ¿eh? Ya va a estar otra vez en trigo porque necesitamos trigo. Inmediatamente. Porque harina... Tenemos 20 todavía. Nada, la harina... Vamos a quitar de aquí uno porque la harina va a volar enseguida. Quitamos uno y ese uno le metemos aquí para que me haga la torre de agua. Y hagamos por lo menos un par de viviendas o algo así. Vamos a darle un poquito de velocidad. Vamos a darle un poquito de velocidad. Vale. Con esto cubrimos todo esto. Hemos dicho un almacén aquí. Aquí estaría bien un almacén. Aquí o aquí. Entonces... Antes del almacén hacemos las casas que tengo planeadas hacer. Más o menos por aquí. Una... Sin trabajadores. Vale. Claro, porque este necesita un trabajador. Necesito un trabajador. A ver, puedo quitar trabajadores enseguida. Vamos a hacer una cosa rápida y así... Que vea yo que más o menos estamos sobrados en piedra. Pero piedra ya lo tenemos de tal. O sea que no. En pesca. Por ahora en pesca. Podríamos quitar el trabajador por ahora. Esto todavía no, por supuesto. El fundidor. Sinceramente podemos quitar. Ahora mismo tenemos bastantes lingotes. Vamos a quitar lo que es el fundidor. Vamos a quitar lo que es el carbonero. Bueno, el carbonero no. El carbonero que vaya. Que vaya. Que vaya generando. Y aquí vamos metiendo uno ahora mismo. Y aquí fortalecemos esto con otro más de trigo. Venga. Porque quiero luego meter muchísima caña más al pan. Y ya está. Quiero que esto se me haga rápido. Esto ya hemos metido aquí el trabajador. Sí, así que venga. Vamos a darle un poquito de caña aquí. Quiero hacer otra casa más. Y hacer otro almacén ahí arriba. Cerca de las minas. Misión completada. Un segundito porque no se hará la misión. Ah, se hará la de la ropa seguramente. Efectivamente. Bueno, pues ahí ganamos 20 de alimentos y 12 de prestigio. Que está genial. Bueno, pues poco a poco vamos. Y tenemos que pagar un tributo de 35 prendas. Que eso se va a hacer solo. O sea, eso nada. Eso no tenemos ningún problema. Le damos todavía más velocidad. Vale, ha venido el comerciante. Cuando hace las campanitas esas es porque viene este. Y este nos viene bien ahora mismo. Porque liberamos un poquito todo esto. Aunque de esto, la verdad. A ver. De esto liberamos aquí un par de ellos. De esto liberamos aquí. Hemos dicho. Porque esto más que nada es que sacamos mucha pasta, tío. Venga, 25. 25. Ah, tal. De esto nada. De hecho. Tenemos que empezar a hacer harina ya. Esto, de esto y esto no. Sí. Venga, vamos a dejar esto en 50. De esto que siga adelante con ello. De esto, como por ahora no me vale para nada. Que creo que solamente va a ser de cara a armaduras. Que era lo que comentaba antes. No me lo pidían para la ropa. Que tenía yo mi sospecha. Que igual si lo pidieran. Lo hacemos así y ya está. Podríamos incluso comprar ropa para pagar el tributo este famoso. Pero no lo voy a hacer. Quiero la pasta. Esto está. Entonces, lo que hacemos es... Empezamos a meter aquí en el molino a gente. Por ahora. A serradero necesita una reparación urgente. Me cuesta una puñetera pasta, eh. Pero bueno, ya la verdad que se ha dicho que ahora el tema de la pasta está un poquito más relajado todo, eh. Esto está durmiendo, esto está durmiendo, esto está durmiendo, durmiendo las minas, durmiendo esto. Esto sí quiero que siga haciendo más. Hasta que haya, no sé, unos 50 por ahí y luego ya lo ponemos a dormir. Esto está ya hecho. Genial, hacemos otra casa rápidamente. Venga. Hemos dicho... Quiero hacer la taberna, a ver si nos da tiempo también en este gameplay. Pero quiero hacer también al almacén. Con lo cual, bueno, pues... Es más, como tengo aquí un trabajador, vamos a hacer el almacén ya, aquí mismo. Y a otro logro desblocado de Steam. A Time Consuming Game 2. Tiempo Consumido en el juego 2, ¿no? Nivel 2 o algo así. Almacén este aquí, porque yo creo que con este vamos a ganar bastante. ¡Uy! ¿Por qué no? Por muy poquito, la verdad. Y aquí sería básicamente por el árbol este. Vamos a quitar este árbol. Sé que me está saliendo algún aviso. No sé, ahora mismo no lo estoy leyendo. Así que ahora en cuanto ponga esto a construir... No jorobes. Es una lástima, ¿eh? Es una lástima porque no es mal sitio este. O este. Siendo un poquito así más tal. Venga. Venga, lo dejamos así. Vale. El aviso ya no hay. Si antes había un aviso ya no le hay. O sea que no... Me imagino que en la emergencia sería igual algún tema de... De almacenes llenos o alguna cuestión de estas. Ocupación del edificio un 54%. No tenemos todavía joyas. Pero bueno, las joyas... Este es un tema que yo creo que fácilmente lo vamos a suplir. O sea, en el momento que nos metemos aquí con oro... Lo que pasa es que, bueno... Estoy intentando seguir un poquito también las misiones. Pero se podría hacer eso, ¿eh? Realmente. Bueno, 9 de 35. Esto se va a hacer solo. Construye un lagar... Y produce zumo. Meterlo por aquí. Esto lo que tenemos que hacer es empezar a limpiarlo. ¡Epa! Huerto de hierbas. ¡Ah! Por eso no lo cogen igual. Haría falta aquí un huerto de hierbas... Para que cogieran de aquí hierbas cuando yo les digo que lo cojan. Un segundito, me vais a permitir. Voy a hacer aquí un huerto de hierbas. Claro. Digamos que esta granja... Recoge esto, esto y esto. Pero necesita tener campos para esto. ¡Oh, qué chulo! 250 a la madre. Prefiero este que cuesta 5. Y vamos a ponerle aquí. Así cuando pongamos a este a recoger eso... Pues ya lo tenemos. Esto está, esto está y esto está. Ojito aquí porque esto significará probablemente que tenemos un montonazo de trigo. Y no me hace falta ya tanto trigo justo. Y no tenemos apenas harina. Con lo cual cambiamos un poquito las preferencias. Y decimos... Tú te vas a hierba. A hierbas y va a venir aquí. ¿Vale? Ahora sí. Y ya está. Ah, por cierto. Sí teníamos aquí, ¿eh? Que si para este pues puede valer también. Quiero hacer la taberna. Bueno, es que es un montón de cosas. De hecho, la taberna igual la planteamos ya, ¿eh? Carbonera y las reservas están llenas. No pasa nada. Eso enseguida. A ver si esto se termina. Tenemos tres. Vamos a hacer la taberna ya. Y me dejo de leches. Incluso una fuente. La fuente tiene también un campo de suministro X, ¿no? Me imagino. ¿Dónde está la fuente? Aquí. Es infinito, sí. Pero voy a poner una fuente aquí. Como vamos a hacer aquí viviendas. También otra aquí cerca. No creo que nos venga mal. Con lo cual... ¿Cuánto costaba en prestigio? Si cuesta uno o dos. Cinco. Nah. Sí, venga. La voy a poner, por ejemplo... Ahí mismo. Básicamente lo que intento buscar es que no tengan que andar mucho a por agua, mucho a por las cosas. Igual que otro mercado, pues por ejemplo, seguramente por aquí hagamos otro mercado o lo que sea. Y vamos ya poco a poco distribuyéndolo todo. Esto sigue formándose aquí. Vale. La cuestión es el tema de las ropas. Hay una cosa que me preocupa. Que fabriquemos a menos velocidad de lo que se vende aquí. Entonces necesitaríamos en un momento dado si no comprarlo. Me da igual. Llegado el caso, compramos y no. Porque cuánto estamos... Fijaos. No subimos realmente. Eso es porque básicamente lo que estamos comprando lo estamos consumiendo. Se está vendiendo aquí en el mercado. Pero entonces la emisión no la cumplo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues seguramente comprar prendas cada vez que venga en el mercader hasta llegar a las 35 y pagar el tributo. O eso o hacer otro telar. Que probablemente con otro telar ya no haría falta comprar prendas. Pero no sé. ¿Se puede meter aquí otro trabajador? No. Tal vez otro trabajador lo pudiera meter si hacemos edificios de protección de nivel 2. Que eso cuesta como no una pasta. Pero tengo que ir pensando ya que hay que ir haciendo cosas de estas. Edificios de protección de nivel 2. Joder. Es que es 1500, tío. Pan me hace falta, pues eso. Que la cosa se vaya acelerando mucho más, ¿eh? Un segundito. Vamos a mirar cómo andamos de harina. Sí. Yo creo que ya vamos a empezar a hacer pan. A tope. Porque la próxima vez que venga el mercader quiero vender pan que nos dan mucha pasta, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Esto cuándo termina? Quiero hacer la taberna ya. Y así ya dejaríamos el gameplay. Carbonera requiere madera. Ojo aquí. Ojo aquí. Estamos teniendo problemas ahora de madera. Por lo que estoy viendo. Eso significa que probablemente nos estamos pasando con los tablones. Un segundito. Voy a mirar. No exactamente que nos estemos pasando mucho con los tablones. Simplemente que probablemente, además de esta, haga falta o bien ampliarla. Que para eso me pedirá edificios de protección de nivel 2. Madre mía. Vale. O bien hacer otra. Que es lo que voy a tener que hacer. Para hacer otra, igual lo que hago es meterla aquí. Por 5 la hacemos así. Directamente ya está. Aquí es en serio. O sea, hay que hacerlo así. Jope. O aquí. Tenemos. Ojo. Lo que pasa es que está lejísimos de los almacenes. No sé si me ocurre si no aquí, tío. Fíjate. Voy a darle de aquí. A ver. Vale, me he dejado un poquito de dinero. Pero bueno, estamos ahí. Voy a poner en piedra. Que me va a costar un poquito de dinero. Pero quiero ir poco a poco mejorando la infraestructura esta. Vale. Entonces, bueno. No, no. Pero así no, tío. O sea, así. Así. Poco a poco. Poco. Vamos a ver cómo vamos de impuestos y felicidad. 122 de felicidad. Subimos un poquito hasta los 105. Como estoy dando ropa. O 104. Bueno, da igual. Ya poco a poco los deseos se van cumpliendo y eso va subiendo la felicidad. Con lo cual eso está muy bien porque me permite recaudar más. Y me viene muy bien recaudar en estos momentos, la verdad. Vale, pues como esto ya está. Y esto voy a coger ahora mismo. Vamos a tener a este. Vamos a dejarlo ya por aquí en la taberna. Lo haremos para el siguiente episodio, yo creo. Uy. Uy. Este pide reparaciones ya. Tenemos mercader de nuevo. Vamos a hacer esto. Ojo con el tema este, eh. Estoy preocupado. Voy a hacer una cosita. Voy a quitar ahora mismo el aserradero. Para que esto funcione. Y ya está. Esto vamos a bajarlo, como hemos dicho, a 25. Esto me da mucha pasta. Esto, por un lado. Esto. Voy a bajarlo. A 100. Esto es fortalecerlo a tope. Esto. Esta voy a quitarla ahora mismo. Y ya está. Voy a quitarlo. Y esta es la que yo digo de comprar. Si yo compro aquí ahora los 35. Que por cierto. Pua. Me arruino. O sea. Mirad lo que cuesta esto, tío. Esto necesitaría mucha pasta para esto. Así lo teníamos. Así lo dejo, eh. Vale, hemos dicho aserradero o fuera. Trigo o fuera. Con uno de hierbas yo creo que será suficiente. A ver. El aserradero al estar fuera. La carbonera fuera. Y así ya de esta manera. Ya troncos yo creo que se van a coger perfectamente ya. Porque no se van a gastar. Y ya está. Para que vuelva a haber troncos un poquito en condiciones. Muy bien. Pues yo creo que vamos a dejarlo ya por aquí el gameplay. Esto me va a costar, eh. Esto va a costar. Porque esto probablemente haya que hacer otra sastrería, eh. Porque si no, no voy a dar abasto. Y el tema de lo del lagar. El zumo. La taberna. Y todo eso. Bueno. A ver. Para el siguiente episodio. Voy a... Vamos a grabar ya por aquí el gameplay. Venga. La verdad que está muy chulo. Ingresos por impuestos menos 32%. Esto me gustaría saber por qué es así. Son temporales. Simplemente puede ser porque sí. ¿Sabes? Que aparecen y ya está. Son influencias y punto. Bueno. O los ingresos por impuestos es menos 32% porque la felicidad en general es menos 14. No lo sé. En cualquier caso, lo dejamos por aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos. Y venga, nos vemos sin falta en el siguiente. Hasta luego.